Aquí, la miseria humana viene acompañada por la devastación ambiental. Es la ley de la selva. La fiebre del oro, donde un principal ganador es Maduro. Isa Suárez, El Callao, Estado Bolívar, Venezuela. CNN contactó tanto al gobierno de Venezuela como al Banco Central de Venezuela, pero no ha obtenido respuesta. El gobierno venezolano ha desestimado las sanciones de Estados Unidos en el pasado y las ha calificado como un ataque injustificado al país y un intento de apropiarse de sus recursos. También CNN intentó comunicarse con el gobierno de Turquía, pero no ha recibido respuesta. Un funcionario de los Emiratos Árabes Unidos dijo CNN que toma estos temas muy seriamente y que el gobierno de los Emiratos cumple con las leyes internacionales, pero que no comenta sobre procesos judiciales en otro país. Elecciones libres, justas y la marcha de Nicolás Maduro, según el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, esos han sido los temas de los contactos que Estados Unidos habría tenido con funcionarios del gobierno venezolano. Y pese a que el presidente Nicolás Maduro confirmó este martes la existencia de conversaciones, Bolton apuntó a través de Twitter que las conversaciones han sido a las espaldas del cuestionado mandatario. Vamos ahora hasta Venezuela. Allí se encuentra Jorge Luis Pérez Valeri. Muy buenas tardes, Jorge Luis. Muy buenas tardes para ti, Ana María, para toda la audiencia. Efectivamente, muchas reacciones en Venezuela de cara a lo que ha sido este pronunciamiento de parte de Donald Trump confirmando que su gobierno ha buscado contactos y los ha mantenido con funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro buscando una salida a la crisis de Venezuela. Dice Trump que no va a decir de quién se trata esa persona, pero que la intención última es poder sacar a Venezuela de la crisis en la que se encuentra y Estados Unidos poner su parte en torno a ese fin. Una confirmación que luego da mayores detalles. John Bolton esta mañana, el asesor especial de la Casa Blanca para el tema venezolano, diciendo que precisamente hay funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que están en comunicación con Washington, pero lo hacen a espaldas del propio Nicolás Maduro buscando elecciones libres y buscando la salida de Nicolás Maduro. Lo vamos a escuchar cuando esta tarde, ayer, Nicolás Maduro confirmaba que efectivamente hay conversaciones, pero pues él asegura que son con su autorización. Desde hace meses tenemos contactos. Así como ha buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad. Y con respeto escuche la verdad de la revolución bolivariana del siglo XXI. Y no debe entender la verdad que le tapan sus funcionarios y colaboradores y la Venezuela de mentira que le venden, ahí le venden una Venezuela de mentira. Ahora sí, ya acabó. Ya puede hablar él. ¿Habla? Bueno, hemos pedido la comunicación con Jorge Luis Pérez Valeri con reacciones a los comentarios del presidente Nicolás Maduro, del cuestionado presidente Nicolás Maduro, hablando sobre que mantenían conversaciones con Washington. Quien reaccionó fue también Juan Guaidó, quien para más de 50 países es el presidente legítimo de Venezuela. Escuchemos. Creo que lo que queda evidenciado son las contradicciones del régimen. Yo me imagino que no sé qué van a hacer ahora con las planetas de no más Trump. No sé qué van a hacer con los militadores del régimen. A mí me imagino que toda la militancia que le queda al régimen se sentirá hoy absolutamente traicionada. ¿Qué están hablando? ¿Qué sí están hablando? Para seguir hablando de este tema, me acompaña ahora Maximiliano Esbarrio Osuna, analista político internacional vía Skype desde Buenos Aires. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Realidades sin Contesta. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, ¿les sorprende que estén teniendo lugar estas negociaciones entre Washington y Venezuela? No, no, no me sorprende porque es lógico que así suceda, dada la crisis que está sosteniendo Venezuela y además el nivel que han tenido las conversaciones en Barbados que han fracasado y ahora con la mediación de Noruega en Onlo, es muy evidente que Estados Unidos puede no solamente estar apadrinando a los opositores, sino también teniendo contacto directo con el gobierno venezolano. Por otra parte, ya se había producido durante el gobierno de Chávez. Las relaciones fueron muy tensas y ha habido conversaciones bilaterales de altos funcionarios, de servicios de inteligencia, de militares, de ministros a alto nivel. Así que es muy lógico que eso así suceda porque en realidad todos los actores desean destrabar esta situación vía negociación. Los auspiciantes de Venezuela, los países amigos de Venezuela, principalmente Rusia y China, quieren una salida negociada y no quieren que este problema escale más porque se verían comprometidos ellos mismos. Ahora, Max Ingliano, usted habla de actores, pero hay un actor que está ausente o que parece estar ausente de estas negociaciones que es la oposición y en particular Juan Guaidó, a quien incluso Washington ha reconocido como el presidente legítimo de este país. ¿No queda deteriorado Juan Guaidó? Sí, claro, queda deteriorado. Por eso mismo Nicolás Maduro va a solicitar a Noruega que incluya a Estados Unidos en las conversaciones. La oposición venezolana ha manifestado hace días que las sanciones no la han puesto ellos sino que la ha puesto Estados Unidos, desligándose de la responsabilidad que es cierto, la ha puesto Estados Unidos. Pero por eso mismo el principal objetivo de Maduro es nos sentamos a negociar con la oposición siempre y cuando se levanten las sanciones. Y la oposición lo que sugiere es primero hablemos de elecciones y luego de las sanciones. Ahí están trabadas las negociaciones y por eso se pidió la negociación en Olo. Pero sí, en este momento está bastante desdibujada la figura de Guaidó, principalmente por dos fracasos que tuvo este año. El primero en enero, cuando se quiso romper el cerco para lograr ayuda humanitaria a Venezuela. Y segundo, el 30 de abril cuando quiso sublevar a la fuerza aérea y a distintas fuerzas de seguridad y distintos miembros del gobierno que no ha tenido éxito porque los pocos conspiradores que se han plegado desde el chavismo han sido neutralizados. El resto del chavismo, el núcleo duro del chavismo con Dios dado cabello también a la paz, han permanecido leales al gobierno de Maduro. Muy brevemente para terminar, por favor. Guaidó decía que lo que ha dicho Bolton, que se está reuniendo a las espaldas, que están buscando la salida del poder de Maduro, mientras que Maduro dice que está negociando con Washington, es contradictorio. Y también ponen evidencia de que Maduro y su gobierno cada vez están más asfixiados por esas sanciones que vienen de Washington. Sí, en este momento las sanciones en general hemos visto que en Cuba no han funcionado para nada durante casi 60 años, pero en Venezuela es diferente porque el principal banco de Turquía ya no opera con Venezuela. China, la principal compañía petrolera, ya no le compra petróleo Venezuela. Y Rusia también está temeroso de que algunos activos le sean incautados o algunas transacciones sean canceladas por las sanciones de Estados Unidos. Es decir, que en este caso, al tener aliados más sólidos que los que tenía Cuba después de la Guerra Fría, Venezuela puede llegar a haber comprometido cierto comercio y cierto bloqueo puede llegar a hacer un daño en la economía. Sin embargo, esto no significa que Maduro abandone el poder. Para eso se necesitan negociaciones y se necesita buena voluntad, por supuesto, de ambas partes y también que se bloquee un poco el bloqueo en realidad lo que está haciendo perjudicar a la economía de todos los venezolanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Realidades en Contexto. Maximiliano Osbarbio es una analista internacional desde Buenos Aires. Muy buenas tardes. Gracias. Organizaciones cívicas y partidos opositores en Bolivia convocan un paro nacional para pedir respeto al referendo de 2016 que rechazó la reelección del presidente Evo Morales. El Vaticano dice que respeta la confirmación de condena contra el cardenal australiano George Pell por abuso de menores, pero destaca que él siempre ha mantenido su inocencia. Hablaremos de ello cuando regresemos a Realidades en Contexto.